Creo que se ha preparado todo para que Chile salga campeón Y por lo tanto Chile va a tener la posibilidad de avanzar Enfrentando un Ecuador que está teniendo muchas bajas México B y un Bolivia Si Chile avanza, ya también se le facilitó Porque se hablaba de que el ganador del grupo A Se iba a enfrentar el mejor tercero Y se dieron cuenta que podían jugar dos equipos del grupo A entre sí Sin embargo en semifinales, si los dos ganadores del grupo A avanzan Se enfrentan entre ellos Por lo tanto Chile tendría el camino en teoría abierto para avanzar a la final Yo trabajo con las matemáticas de las cosas que podemos medir antes Y hoy día puedo decir que puede haber un 67% de manipulación ¿Por qué? Porque de 12 clasifican 8 Aparte de eso, los que ya jugaron el partido Saben que los que van a jugar detrás de nosotros Van a decidir probablemente con qué marcador avanzar Y esto se da por una razón muy cierta Si cerró el grupo A Los del grupo B saben cómo terminó el tercero Terminó con 3 puntos y menos 2 Ok, yo puedo terminar con 3 puntos y menos 1 Y yo voy a avanzar Porque el tercero del grupo A ya está cerrado Entonces es muy fácil decidir con qué resultado avanzar Es muy fácil Y eso da una probabilidad de manipulación del resultado de un 67% Este formato permite tener cualquier cantidad de equipos Sin importar si son 10, si son 6, si son 14 Vamos a pensar en 10 equipos Proponemos que se hagan 5 zonas de 2 equipos Y que estas zonas sean por ranking Entonces, pensando en ranking FIFA Hoy los dos mejores son Argentina y Colombia Pero podríamos tener un partido inaugural Argentina-Colombia ¿Por qué no? O Brasil-Uruguay O el mismo Chile-Ecuador que tenemos hoy Y cada equipo Sin importar en qué zona haya quedado clasificado Va a enfrentar a un equipo A A uno B A uno C A uno D Y a uno E Los 10 equipos sudamericanos Tienen 5 partidos Finalizadas las 5 fechas Se lleva todo a una sola tabla de posiciones Los 4 primeros Pasan a semifinal Incluso para clasificar a la semifinal El primero va a jugar con el cuarto Y el segundo con el tercero Nadie va a querer ser cuarto al clasificar Porque le va a tocar jugar con el mejor de la primera fase De esta forma sería una copa Sin invitados De una manera simple Mucho más competitiva Y más comercial